...a cargo de la ganadora del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013, Marta Harnecker. El libro Un Mundo a Construir Nuevos Caminos es la obra ganadora del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013 y va a estar disponible a partir del próximo lunes en la red de librerías del sur, escrito por la socióloga chilena Marta Harnecker. Queridas amigas y amigos, me siento feliz de estar en Venezuela. Ustedes saben que yo soy chilena, que Cuba es mi segunda patria porque me recogió cuando me perseguía... ¡Aplausos! 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 al presidente Chávez y en los ratos en que no lo entrevistaba le contaba las opiniones críticas que existían en muchos sectores, él me invitó a acompañarlo por ser crítica. Él quería alguien a su lado que le ayudase a tener la percepción del pueblo. Triste por la situación de Palestina y creo que solo se triunfará si nuestros pueblos y cada uno de nosotros aporta un granito de arena en esa lucha. ¡Palestina aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Alguien China aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Alguien China aguanta! ¡El pueblo se levanta! Nerviosa por tener que hablar aquí en un acto tan importante. No estoy acostumbrada a estos actos yo. Quiero agradecer al compañero presidente Nicolás Maduro que ha hecho un espacio en su apretada agenda para acompañarnos. A los compañeros y compañeras del gobierno que están aquí presentes. A Carmen Borges, amiga y compañera de muchísimos años. Y a los compañeros del jurado que han sabido apreciar mis esfuerzos por recoger las mejores experiencias de transformación social en nuestra región y divulgarlas en la forma más pedagógica posible. A las y los compañeros del Palacio de Miraflores, que compartieron conmigo tantos momentos junto al presidente Chávez y me trataron con tanto... ¡Aplausos! 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 que me trataron con tanto cariño durante todos esos años a mi equipo de trabajo en Cuba y a mi equipo de trabajo en Venezuela sin cuyos apoyo jamás hubiese podido producir lo que he producido porque lo que yo he hecho tiene muchas y muchos autores yo soy como una expresión de mucha, mucha colaboración apoyo de distintas maneras a los compañeros y las compañeras de las comunas algunos de los cuales o muchos de los cuales están hoy en una actividad fuera de Caracas a los trabajadores y a las trabajadoras venezolanos y especialmente a los trabajadores de la electricidad que yo aprendí mucho de ellos de sus esfuerzos de autogestión en un momento a las amigas y a los amigos que están aquí presentes y a los amigos ausentes que nos han querido acompañar y que han compartido y comparten con nosotros tantos sueños y esperanzas a mi compañero a mi compañero Michael Lvovich que está aquí presente acompañándome y que ha tenido me ha llenado de amor y ha sido capaz de tener paciencia para soportarme mientras producía este y otros libros y finalmente al pueblo venezolano que sabiendo mi cercanía con el presidente Chávez trasladó hacia mí su cariño y su agradecimiento este libro termina de escribirse un mes después de la desaparición física del presidente Hugo Chávez Fría y no podría haberse escrito sin su intervención en la historia en América Latina muchas de las ideas que aquí se exponen están relacionadas de una u otra manera al dirigente bolivariano sea a su pensamiento sea a sus acciones a nivel interno o a nivel regional y mundial nadie puede dudar que entre la América Latina que recibió y la América Latina que dejó el presidente Chávez hay un abismo por eso le dedico este libro con las siguientes palabras al comandante Chávez cuyas palabras orientaciones y entrega ejemplar a la causa de los pobres servirán de brújula para que su pueblo y todos los pueblos del mundo para que servirá de brújula para su pueblo y todos los pueblos del mundo y serán nuestro mejor escudo para defendernos de los que pretenden destruir esta maravillosa obra que él empezó a construir cuando él triunfa en soledad en las elecciones del 98 ya el modelo capitalista neoliberal comenzaba a hacer aguas el dinema no era otro entonces que o refundar ese modelo evidentemente que con cambios entre ellos una mayor preocupación por lo social promovido por la misma lógica de la ganancia de la búsqueda del lucro o avanzar en la construcción de otros modelos Chávez tuvo la audacia de inconstruionar por este último camino y para denominarlo decidió utilizar la palabra socialismo a pesar de la carga negativa que ella tenía especificó que se trataba de socialismo del siglo XXI diferenciándolo así del socialismo soviético implementado durante el siglo XX no se trataba de caer en los errores del pasado decía él en esa desviación estalinista que burocratizó el partido y terminó por eliminar el protagonismo popular la necesidad del protagonismo popular era una de sus obsesiones y es el elemento que lo distancia de otras propuestas de socialismo donde es el Estado el que resuelve los problemas y el pueblo recibe los beneficios como una dávida Chávez estaba convencido de que el socialismo no se puede decretar desde arriba que hay que construirlo con la gente y entendía además que es a través de la participación protagónica como las personas crecen ganan en autoconfianza es decir se desarrollan humanamente siempre recuerdo el programa a lo presidente el primer programa teórico del 11 de junio de 2009 cuando Chávez citó extensamente la carta de Pedro Kropotkin el anarquista ruso que escribió el anarquista ruso a Lenin en marzo de 1920 decía este autor sin la participación de las fuerzas locales sin una organización de las fuerzas desde abajo de los campesinos y de los trabajadores por ellos mismos es imposible construir una nueva vida creció que los soviets iban a servir precisamente para cumplir esta función de crear una organización desde abajo pero Rusia se ha convertido en una república soviética solo de nombre la influencia del partido sobre la gente ha destruido la ya perdón ha destruido ya la influencia la influencia de energía constructiva que tenían los soviets esa promisoria institución por eso muy tempranamente yo creí distinguir necesario distinguir entre el proyecto socialista y el modelo socialista entendía por proyecto las ideas originales de Marx y Engels y por modelo la forma en que este proyecto se había materializado en la historia si analizamos el socialismo soviético vemos que en los países que implantaron ese modelo de socialismo que recientemente ha sido denominado por mi compañero Michael Lievich como el socialismo de los conductores y los conducidos basado en el modo de producción vanguardista el pueblo en ese socialismo el pueblo dejó de ser protagonista los organismos de participación popular fueron transformándose en entidades puramente formales el partido se transformó en la autoridad absoluta el único depositario de la verdad que controlaba todas las actividades económicas políticas culturales es decir lo que debió haber sido una democracia popular se transformó en una especie de dictadura del partido ese modelo de socialismo que ha sido denominado por mucho socialismo real es un modelo fundamentalmente estatista centralista burocrático donde el gran ausente fue el protagonismo popular recuerdan ustedes que cuando ese socialismo se derrumbó y se hablaba de muerte del socialismo y de muerte del marxismo entonces Eduardo Galeano el escritor uruguayo que todos ustedes conocen decía nos han invitado a un funeral que no es el nuestro el socialismo que había muerto no era el proyecto socialista por el que nosotros luchábamos lo que había ocurrido en la práctica tenía muy poco que ver con lo que Marx y Engels concibieron como sociedad que reemplazaría el capitalismo para ellos para Marx y Engels el socialismo era impensable sin un gran protagonismo popular pero esas ideas originales de Marx y Engels no solo fueron desvirtuadas por la práctica soviética y la literatura marxista difundida por ese país en los ámbitos de la izquierda sino que además fueron opacadas o simplemente ignoradas en los países fuera de la órbita soviética debido al rechazo que produjo ese modelo que se asociaba con el nombre de socialismo poco se conoce que según Marx y Engels la futura sociedad que ellos llamaban comunista permitiría el pleno desarrollo de todas las potencialidades del ser humano desarrollo que se lograría a través de la práctica revolucionaria la persona no se desarrolla por arte de magia se desarrolla porque lucha porque transforma Marx decía transformando las circunstancias el hombre en ese momento no se hablaba de género se transforma a sí mismo por eso es que Marx aceptaba como algo natural que los trabajadores con los que se iniciaría la construcción de la nueva sociedad no eran puros sino que pesaba en ellos lo que él llamaba el estiércol del pasado y por eso no los condenaba sino que confiaba que en ellos se iría liberando esa negativa herencia a través de la lucha revolucionaria él creía en la transformación de las personas a través de la lucha a través de la práctica y Chávez probablemente sin haber leído esas palabras de Marx también lo entendió en su primera lo presidente teórico alertó a las comunidades de que había que tener cuidado con el sectarismo y orientó si hay gente por ejemplo habitantes que no participan en la política que no pertenecen a partido alguno bueno no importa bienvenido digo más si vive por ahí alguien de la oposición llámenlo que venga a trabajar que venga a demostrar a ser útil que la patria bueno es de todos hay que abrirle espacio y ustedes verán que con la praxis mucha gente se va transformando es la praxis decía la que transforma a uno la teoría es la teoría pero la teoría no prende en el alma en los huesos en los nervios en el espíritu del ser humano y en la realidad pero si la teoría no prende en el alma en los huesos en los nervios en el espíritu del ser humano nada se transformaría no vamos a transformar leyendo libros los libros son fundamentales la teoría es fundamental pero hay que llevarla a la práctica porque la praxis es la que transforma verdaderamente al ser humano por otra parte nada tiene que ver con el marxismo la práctica colectivista del socialismo real que suprimía las diferencias individuales en nombre del colectivo basta recordar que Marx criticaba el derecho burgués por pretender igualar artificialmente a las personas en lugar de reconocer sus diferencias al pretender al pretender ser igual para todos termina siendo un derecho desigual decía si dos trabajadores recogen sacos de papa y uno recoge el doble que el otro ¿debe pagarse al primero el doble que al segundo? el derecho el derecho burgués dice que sí porque el primero produjo el doble pero ¿qué es lo que no cuenta? no tiene en cuenta el derecho burgués que el trabajador que produjo menos quizás en su infancia fue mal alimentado o ese día estaba sufriendo alguna enfermedad y quizás con más esfuerzo con el mismo esfuerzo que produjo el doble hizo ese aporte a la sociedad Marx por eso sostenía que una distribución verdaderamente justa debería tener en cuenta las necesidades diferenciadas de cada persona y de ahí su máxima de cada cual según su trabajo a cada cual según su necesidad otra idea muy interesada por la burguesía de Marx y por la práctica soviética ha sido su defensa de la propiedad común o colectiva ¿qué suelen decir los ideólogos de la burguesía? los comunistas o socialistas van a expropiar todo te van a sacar el refrigerador de tu casa el carro etcétera cuánta ignorancia Marx ni ningún socialista o comunista ha pensado jamás en expropiar los bienes de uso de las personas lo que Marx ha planteado es la idea de devolver a la sociedad lo que le pertenece y que ha sido apropiado injustamente por una élite es decir los medios de producción lo que la burguesía no entiende o no quiere entender es que solo hay dos fuentes de la riqueza la naturaleza y el trabajo humano y que sin el trabajo humano esa riqueza la naturaleza queda en potencia solo la riqueza se hace real con el trabajo humano Marx señalaba entonces que existen dos tipos de trabajo el trabajo actual vivo decía él y el trabajo pasado incorporado a esos instrumentos de trabajo las herramientas las máquinas las mejoras hechas a la tierra y por supuesto los descubrimientos intelectuales y científicos que aumenta sustancialmente la productividad social frutos todo del trabajo humano son una herencia que se transmite de generación en generación son una herencia social son una riqueza del pueblo pero la burguesía gracias a todo un proceso de mitificación del capital que aquí no podemos explicar por razones de tiempo nos ha convencido de que los dueños de esas riquezas son los capitalistas que por su esfuerzo por su creatividad por su capacidad de negocios y por ser dueños de las empresas tienen derecho a apropiarse de lo que ellas producen solo la sociedad socialista reconoce esa herencia como social y por eso considera que debe ser devuelta a la sociedad y que deben ser usadas por la sociedad y el interés de la sociedad en su conjunto y no para servir a los intereses privados esos bienes en los que está incorporado el trabajo de generaciones no pueden pertenecer a personas específicas ni a países específicos sino a la humanidad como un todo la cuestión es ¿cómo asegurar que esto ocurra? la única forma de hacerlo desprivatizando estos medios y transformándolos en propiedad social pero como la humanidad de comienzos del siglo XXI no es todavía una humanidad sin fronteras esta acción debe empezar en cada país y el primer paso es el que los medios estratégicos de producción pasen a propiedad del Estado que exprese los intereses de los trabajadores pero el simple traspaso a manos del Estado de los principales medios de producción es sólo un mero cambio jurídico de propietario ya que si en las empresas ahora en manos del Estado si en las empresas ahora en manos del Estado el cambio sólo se limita a eso continúa la supeditación de los trabajadores de una fuerza externa la gerencia capitalista es reemplazada entonces por una nueva gerencia ahora socialista pero no varía la situación alienada de los trabajadores en el proceso de producción se trata de una propiedad formalmente colectiva porque el Estado representa a la sociedad pero la apropiación real todavía no es colectiva es por eso que Engels sostenía la propiedad del Estado no es la solución pero advertía aunque adverga ya en su seno el medio formal el resorte para llegar a la solución por otra parte Marx sostenía que era necesario acabar con la separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual porque esa separación transformaba al trabajador en un tornillo y una máquina que las empresas debían ser gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores y por eso Chávez siguiendo sus ideas sostuvo con tanto énfasis que el socialismo del siglo XXI no podía limitarse a ser un capitalismo de Estado que mantuviese intocables los procesos laborales que alienan al trabajador o trabajadora la persona que trabaja tiene que estar informada del proceso de producción en su conjunto tiene que ser capaz de controlarlo de poder opinar y decidir sobre los planes de producción sobre el presupuesto anal sobre la distribución de los excedentes incluida su contribución al presupuesto nacional ¿no era acaso eso lo que el plan socialista de Guayana pretendía? pero ahí surgirá el argumento de la burocracia gerencial socialista ¿cómo? vamos a entregar la gestión de las empresas a los trabajadores ellos no están preparados para participar activamente en el manejo de las empresas y tienen razón salvo excepciones no lo están pero justamente ese es el argumento de los capitalistas a los cuales nunca le ha interesado compartir con los trabajadores los conocimientos técnicos acerca del manejo de la empresa y ahí me refiero no solo a los aspectos relacionados con la producción sino también a los relacionados con la comercialización y el financiamiento de las empresas concentrar esos recursos en manos de la gerencia ha sido uno de los mecanismos que ha permitido al capital explotar a los trabajadores y trabajadoras por eso para el cuadro revolucionario no puede significar perdona pero eso para un cuadro revolucionario no puede significar no avanzar esta idea de que los trabajadores no están preparados no puede significar no avanzar hacia la plena participación de las y los trabajadores por el contrario se deben instalar procesos de cogestión que permitan que estos se apropien de esos conocimientos para poder hacerlo deben comenzar a ejercer la gestión en la práctica y al mismo tiempo deben poder formarse en técnicas de gestión y administración de empresas para llegar luego a una total autogestión a nivel de las comunidades y las comunas tema que no puedo abordar aquí entre tantos otros que quisiera abordar recuerdo siempre lo que decía Aristóbulo Isturiz cuando era alcalde de Caracas y yo lo entrevisté en aquel momento en aquel momento yo vine a Venezuela ya tenemos que gobernar con la gente para que la gente aprenda a gobernarse a sí misma decía por aquí estaba María Cristina Iglesias y recordará muy bien esas palabras y entiendo que el presidente Maduro está buscando este objetivo al impulsar la participación del pueblo organizado en la gestión de gobierno en su iniciativa del Consejo Popular de gobierno he mencionado varias veces el socialismo del siglo XXI para mí esa es la meta alcanzar y llamo transición socialista largo periodo histórico de avance hacia esa meta pero ¿de qué tipo de transición estamos hablando? no se trata de la transición de países capitalistas avanzados tampoco se trata de la transición de países que han logrado llegar al poder por la vía armada sino una transición muy particular donde solo se ha logrado llegar por la vía institucional al gobierno y en relación con esto creo que la situación de América Latina en la década de los 80 y 90 puede compararse en ciertos aspectos a la vivida por la Rusia plerrevolucionaria de comienzos del siglo XX lo que fue para ella la guerra imperialista y sus horrores ha sido para nosotros el neoliberalismo y sus horrores la extensión del hambre y la miseria un reparto cada vez desigual de la riqueza la destrucción de la naturaleza la pérdida creciente de nuestra soberanía en estas circunstancias varios de nuestros pueblos dijeron basta y echaron a andar resistiendo primero y luego pasando a la ofensiva fruto de la cual empiezan a triunfar candidatos presidenciales de izquierda o de centro izquierda que levantan programas antineoliberales fue así como frente al evidente fracaso del modelo neoliberal tal como se estaba aplicando surgió la disyuntiva o se refundaba el modelo capitalista neoliberal o se avanzaba en la construcción de un proyecto alternativo como decía anteriormente Chávez tuvo la audacia decíamos de incursionar en el estudo de camino el presidente Maduro está tratando de ser consecuente con su legado luego otros gobernantes como Evo Morales y Rafael Correa también han incursionado en este camino todos ellos conscientes de que las condiciones económicas y culturales y la correlación de fuerza existente en el mundo y en sus países los obligaría a convivir durante no poco tiempo con formas de producción capitalista y decimos audacia porque estos gobiernos se enfrentan en una situación compleja y difícil no solo deben enfrentarse al atraso sus países sino que deben hacerlo sin contar con todo el poder del Estado y hacerlo a partir de un aparato de Estado heredado cuyas características son funcionales al sistema capitalista pero que no son las apropiadas para avanzar hacia el socialismo sin embargo la práctica ha demostrado contra el dogmatismo de algunos sectores de la izquierda radical que si ese aparato está gestionado por cuadros revolucionarios estos pueden utilizarlos como un instrumento para dar firmes pasos hacia la construcción de la nueva sociedad pero para ello estos cuadros no pueden limitarse a usar el aparato heredado es necesario que usando el poder que tienen en sus manos vayan construyendo los cimientos de la nueva institucionalidad y del nuevo sistema político creando espacios de protagonismo popular que vayan preparando a los sectores populares para ejercer el poder desde el nivel más simple hasta el más complejo este proceso de transformación a partir del gobierno no solo es un proceso largo sino también un proceso lleno de desafíos y dificultades nada asegura un avance lineal puede haber retrocesos y fracasos debemos recordar siempre que la derecha respeta las reglas del juego solo hasta donde le conviene pueden perfectamente tolerar y hasta propiciar la presencia de un gobierno de izquierda si este pone en práctica su política la política de la derecha o si se limita a administrar la crisis lo que tratarán de impedir siempre valiéndose de medios legales siempre valiéndose medios legales o ilegales y en eso no hay que ser ilusos es que se lleve adelante un programa de transformaciones democráticas y populares profundas que ponga en cuestión sus intereses económicos de esto se deduce que estos gobiernos y su militancia de izquierda deben estar preparados para hacer para hacer frente a una fuerte resistencia deben ser capaces de defender las conquistas alcanzadas democráticamente contra fuerzas que se llenan la boca de la palabra democracia siempre que no se toque sus intereses materiales y privilegios acaso aquí en Venezuela no fueron las leyes habilitantes que tocaban muy levemente hechos privilegios las que desencadenaron el golpe militar apoyado por los partidos opositores de derechas contra un presidente democráticamente electo y apoyado por su pueblo pero también es importante entender que estas élites dominantes no representan a toda la oposición que es fundamental que se haga una diferenciación entre una oposición destructiva conspiradora antidemocrática y una oposición constructiva dispuesta a respetar las reglas del juego democrático y a colaborar en muchas tareas de interés común evitando meter en un mismo saco a todas las fuerzas y personalidades opositoras si somos capaces de reconocer las iniciativas positivas que puede haber impulsado la oposición y no condenar como malo de antemano todo lo que venga de ella pienso que esto ayudaría a acercar a muchos sectores que están hoy alejados quizás no las élites dirigentes pero sí los cuadros medios y amplos sectores del pueblo influidos por ellos que es lo más importante aquí recuerdo que Fidel le decía a Chávez la oposición no son esos 48 49% de personas no son fascistas decía por otra parte pienso que se ganaría mucho más si al combatir sus ideas erradas sus propuestas equivocadas se utilizaran argumentos y no agresiones verbales quizás estas son muy recibidas por los sectores populares más radicalizados pero producen rechazo en amplios sectores medios y también en muchos sectores populares otro reto importante que tienen estos gobiernos es la necesidad de superar la cultura heredada en el seno del pueblo pero no solo allí también en los cuadros de gobierno los funcionarios los militantes dirigentes del partido los trabajadores y sus direcciones sindicales el individualismo el personalismo el carrerismo político el consumismo por otra parte como los avances suelen ser muy lentos y frente a esta situación no poca gente de izquierda se desanima porque muchos pensaron que la conquista del gobierno sería la varita mágica para resolver prontamente los problemas más sentidos por la gente cuando estas soluciones no llegan con la rapidez deseada tienden a desilusionarte por eso es que pienso que de la misma manera en que nuestros dirigentes revolucionarios deben usar el Estado para cambiar la correlación de fuerzas seredadas deben también realizar una labor pedagógica frente a los límites o frenos que encuentran en su camino lo que nosotros llamamos la pedagogía de los límites muchas veces se cree que hablarle al pueblo de dificultades es desalentarlo desanimarlo cuando por el contrario si a los sectores populares se les informa se les explica por qué no se pueden hacer las cosas de inmediato eso los ayuda a entender mejor el proceso en que viven y a moderar sus demandas y también los intelectuales deben ser alimentados con información para que sean capaces de defender el proceso para que puedan realizar una crítica seria y constructiva si es necesario pero esta pedagogía de los límites debe ir acompañada simultáneamente de un fomento de la movilización y de la creatividad populares evitando domesticar las iniciativas de la gente y preparándose para aceptar posibles críticas a fallas de la gestión gubernamental no solo se debe tolerar la presión popular sino que se debe entender que es necesario que para ayudar a los gobernantes a combatir las desviaciones y errores que pueden ir surgiendo en el camino esta presión es importante y recuerdo que el presidente Chávez le decía a un dirigente sindical que se habían tomado el ministerio del trabajo compañero está bien hay muchas burocracias en ese ministerio el presidente Chávez entendía la importancia de la presión popular me siento muy frustrada de no poder hablar de otros temas pero debo poner fin a estas palabras y para hacerlo quiero leerles algunas de las varias preguntas que planteo en el libro que creo pueden ayudarnos a evaluar si los gobiernos más avanzados que ya he mencionado están transitando hacia la construcción de una nueva sociedad y pregunto ¿movilizan a los trabajadores y pueblo en general para llevar adelante determinadas medidas e incrementar su capacidad y poder? ¿entienden que necesitan un pueblo organizado politizado capaz de presionar para debilitar el aparato estatal ideado y poder así avanzar en el proceso de transformaciones propuesto? ¿entienden que nuestros pueblos y especialmente las y los trabajadores tienen que ser actores de primera línea y no solo de segunda? ¿oyen y otorgan la palabra a los pueblos? ¿entienden que pueden apoyarse en ellos para combatir los errores y desviaciones que vayan surgiendo en el camino? ¿les entregan recursos y los llaman a ejercer el control social del proceso? en síntesis ¿contribuyen a crear un sujeto popular cada vez más protagónico capaz de ir asumiendo cada vez más responsabilidades de gobierno? en este sentido creo de trascendental importancia la propuesta de discusión nacional abierta a todos los sectores sociales del país sobre el tema del precio de la gasolina me parece trascendental porque se convoca al pueblo no al partido a discutir pienso que el papel del partido pienso que el papel del partido debe ser el de involucrarse plenamente siendo el instrumento facilitador de dicho debate quiero terminar este texto insistiendo en algo que no me canso de repetir y lo he puesto en varios de mis libros para que podamos avanzar exitosamente en este desafío se requiere de una nueva cultura de la izquierda una cultura pluralista y tolerante que ponga por encima lo que nos une y deje en segundo plano lo que nos divide que promueva la unidad en torno a valores como la solidaridad el humanismo el respeto a las diferencias la defensa de la naturaleza rechazando el afán de lucro y las leyes del mercado como principios rectores de la actividad humana una izquierda que se dé cuenta que la radicalidad no está a levantar consignas más radicales ni en realizar las acciones más radicales que sólo unos pocos entienden y muchos se asustan sino que sea capaz de crear espacios de encuentro y de lucha de amplios sectores porque constatar que somos muchos los que estamos en la misma lucha es lo que nos hace fuerte es lo que nos radicaliza una izquierda que entienda que hay que ganar la hegemonía es decir que hay que convencer en lugar de imponer una izquierda que es más importante que entienda que es más importante que entienda que es más importante lo que hayamos hecho no lo que hayamos hecho en el pasado sino lo que hagamos juntos en el porvenir muchas gracias palabras de Marta la ganadora del premio libertador al pensamiento crítico en su edición 2013 evento que se celebra en el teatro Teresa Carreño con la presencia del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Morse en este evento también fueron entregados reconocimientos a las cinco obras que recibieron menciones honoríficas en el concurso sus palabras que van en función de ese despertar de la conciencia de la conciencia crítica en el pueblo venezolano para poder fortalecer esta revolución bolivariana de la conciencia